¿Has conocido a alguna persona que nunca está satisfecha? No importa lo que tenga, donde esté, o lo que haya adquirido, no se siente contenta ni realizada. O posiblemente tú mismo has tenido esta experiencia. Al mirar a tu vida, puedes contar las muchas bendiciones de Dios sobre tu familia y sobre ti, pero sigues sintiendo un vacío, una insatisfacción, y no disfrutas de contentamiento. Pero la Biblia nos dice que tú puedes aprender a estar contento, satisfecho y a ser feliz. Yo soy el pastor José Daniel Montañez, de la Iglesia de Dios Central de San Antonio. Bienvenidos a este segmento de Reflexionemos. El apóstol Pablo conocía y entendía esta experiencia, y por eso le escribe a los filipenses y les dice, He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Será esto posible hoy en día para nosotros? Él añade, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Y concluye, en todo y por todo he sido enseñado. Entonces, debemos reflexionar sobre la realidad de que el contentamiento es una conducta aprendida, no sucede por sí sola en nuestras vidas. Por eso hay tantas personas que viven infelices y amargadas, a pesar de que lo tienen todo. Jesús dijo que la vida del hombre no consiste de los bienes que posee, porque el contentamiento no se consigue teniendo más, sino aprendiendo a los pies de Jesús, y encontrando en él la gracia abundante de Dios para nuestra satisfacción y contentamiento. Muchas veces Dios usa las experiencias difíciles de la vida, las carencias y las necesidades para enseñarte esta lección. Y por eso Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, así para estar saciado como para tener hambre. A los seres humanos, a veces se les hace difícil aprender de las experiencias de otras personas. Entonces Dios te permite pasar por tus propias experiencias, algunas dulces y otras amargas, algunas de abundancia y otras de escasez, porque a través de estas experiencias, Él te enseñará a confiar en Él y a creer en sus promesas. Finalmente, sobre este tema de la satisfacción, Pablo concluye diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que sí es posible vivir una vida de contentamiento y satisfacción hoy en día, a través de la fortaleza de Cristo, de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo, podrás encontrar la satisfacción, el contentamiento y la felicidad para tu vida. Dios te bendiga. Reflexionemos.